Bastante complejo el ambiente en este momento en Santiago. Si bien es cierto, el toque de queda se levantó a las 6 de la mañana. En este momento el transporte está funcionando a tan solo un 20%. La línea 1 está funcionando del transporte subterráneo, pero esto involucra que hay 5 estaciones que están totalmente cerradas. Por lo tanto, ya hasta ahora hay un colapso que se vive en la región metropolitana, en Santiago de Chile, y está afectando a gran parte de la gente que desea ir a sus respectivos trabajos. La actividad comercial va a enfrentarse a una gran cantidad de dificultades. Bueno, hablemos que el día domingo había un saldo de 80 supermercados quemados en el país. A esto se suman sucursales bancarias, se suman también otros tipos de recintos comerciales, centros de AFP. Durante la noche del día domingo y la madrugada de este lunes aumentó esta cifra. Hay más supermercados que lamentablemente han sido totalmente destruidos y se desconoce hasta el momento qué es lo que podrá ocurrir en el transcurso de este día lunes. El presidente de la República, Sebastián Piñera, es un llamado bastante confuso porque, por un lado, le invita a la gente a que vaya a trabajar, por otro lado, le invita a que traten de realizar un día normal, y por otro lado, en horas de la noche del domingo, comienza a señalar que presuntamente estaríamos en un estado de guerra, que presuntamente estaríamos enfrentados a una fuerza que no se indica de dónde proviene, o una fuerza que no se indica a quién pertenece, y esto tiene a gran parte de la población atemorizada. El Congreso debería aprobarlo en lo más sensato y en lo correcto porque es lo mínimo que pide este movimiento social. Ahora, también tenemos que especificar que esto solamente es parte de los reclamos, esto es parte del malestar de la población, porque hay otros aspectos como el alza de la energía eléctrica, la desigualdad social, los problemas que está enfrentando el chileno promedio también son parte de las molestias que en este momento involucran a este tipo de manifestación y a esta explosión social. El toque de queda se levanta, pero el estado de emergencia se mantiene en cinco regiones del país, en seis regiones, perdón, por lo tanto, el movimiento militar continúa hasta esta hora. Es más, afuera de Metro Universidad Católica, en este momento hay un contingente ubicado, por lo tanto, esto lamentablemente no se detiene. CC por Antarctica Films Argentina